Tomando con mis amigos en una copa de vino Me pareció ver tu cara, creo que estaba confundido No sé por qué te recuerdo, si ya no sigues conmigo Dije que te olvidaría y lo tengo que lograr Aunque me cueste la vida, sé que te voy a olvidar Porque si tú te marchaste, ya no te quiero pa' atrás Ojalá que a donde vayas, la vida te pague mal Para que sientas lo mismo y que te traten igual De como a mí me trajaste y si se puede más mal Fuiste ingrata y traicionera, igual te van a pagar Todo lo que haces se paga, aquí o en el más allá Nadie se va sin pagarlas, alguien te lo ha de cobrar Cada vez que yo te miro, aquí en mi copa de vino Me regresan los recuerdos y más y más te maldigo Porque te amé como a nadie, pero jugaste conmigo Fuiste ingrata y traicionera, hecha de mala manera Muy pronto te apolillaste, resultaste una cualquiera Mujeres como tú hay muchas, que se venden con cualquiera